Hola amigos, bienvenidos a Mateo Tubel. Hoy estamos en el capítulo número 8 de jugando con papá. O sea, bueno, papá mientras tanto va a ocuparse del hermanito, es que está llorando. Pero bueno, o sea, hasta que vuelva. Va a volver. Pues esperamos. Algo así. Bueno, vamos a jugar. Si queréis ver el capítulo número 8, nos vayáis. ¡Vamos allá! Bueno. ¿Cómo han estado, chavales? ¿Amigos? ¿Se han estado suscribiendo? Porque bueno, nuestra meta es llegar al millón de suscriptores. Si quieren que lleguemos, entonces suscríbete al canal y le des like. Y comparte mis vídeos con todos tus amigos y familiares para que se suscriban. Y le den like. Ahora sí, empecemos. Vamos a jugar hoy Fortnite. O sea, bueno, en el siguiente videojuego que ustedes creéis, pues entonces decímelo. Pues bueno, ya estamos en Fortnite. Bueno, he elegido cuatro jugadores. Y bueno, ya van a iniciar partida. Ah, y para que sepan, los que tienen nombres son amigos. Los que no tienen son enemigos. Vamos a ver si podemos ganar. De hecho, bueno, ganamos ya una vez. Pero mi papá fue la que ganó en el otro vídeo de Fortnite. ¿Dónde aterrizarán? Yo digo que aquí. Voy a aterrizar ahí con hartísimo cuidado. Pero hay que hacerlo con muchísimo. Ah, un amigo va a aterrizar. Eso significa que no nos estaremos preocupando porque, bueno, ya, bueno, porque ya un amigo va a aterrizar y si estamos a punto de morir, él nos va a ayudar. Ah, o sea, bueno, de perder la partida. Porque se acuerdan las otras veces que nos hicieron miércoles? Bueno, aquí ya pillé. Voy a enfrentar. No, 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 no. No me van a hacer unirco. No, no, no manches. Ayúdanme. No, no manches. Un amigo está en peligro. No, ya perdíamos. Está con auto. Amigo, espera. Veamos si podemos alcanzar al amigo. ¿Dónde está nuestro amigo? ¿Dónde está nuestro amigo? Ahí, ahí está. Voy a tratar de romper y agarrar a ese cofre. Patitas, ¿para qué las quiero? Si el sujeto nos arrincona, estamos muertos. Bueno, ya escapamos del sitio. Pero nuestro amigo se está adelantando. No sé si agarró un coche o algo así. Está corriendo. Ese, el rojo está cerca. El amigo rojo que está subiendo. ¿Veis? Está muy cerca. Nuestro objetivo es reunirnos todos para enfrentar a los enemigos. Los que no tienen nombre son enemigos. Los que tienen son amigos. Bueno. Y una pregunta. ¿Qué es más divertido? ¿Fortnite o Minecraft? A mí me gustan los dos videojuegos. Ambos son divertidos. ¿Fortnite? Porque, bueno. Puedes jugar con amigos. Y Minecraft también. Y Minecraft se puede construir. En Fortnite parece que ya no se puede construir. O sea, bueno. Porque las pasaban los enemigos. Seguro se va construyendo. Pero también tenía ventajas. Ya que podrías construir una base. Y atacar a los enemigos. Y no tener que irte. A toda construcción que ya estáis viendo. ¿Habéis visto a un enemigo? Ya he visto. ¡Ay, no manches! ¡What?! ¡Nuestra primera batalla! ¡No! ¡No! Ya nos encontramos. ¡No! ¡No, no! Son tres. ¡No manches! Un amigo es tan perduro. Alguien seguramente va a... ¡No! Voy a retroceder un poco para... Voy a... Voy a... Acercer un poco para que no veáis... O los tristes. ¡Ay, no! ¡Qué chamba! ¡No! Para mí, para mí. ¡Qué cacahuasco! No manches. Perdimos a uno. Y encima se salió el videojuego. Vamos a... Vamos a la tarjeta. Porque si logramos revivir al otro, seríamos tres. Es que eso no me gusta. Que los demás luego se terminen separando. Voy a ir al sitio, pero no a pelear. Voy a... Agarrar rápidamente su tarjeta. Y... Y... Y la voy... Y así... Bueno... Y así lo podemos revivir. Y básicamente así ya podemos... Podemos, bueno... Hacer tres. Aunque ya el otro se salió del... ¡Ay, no! Encima tuvo que haber un enemigo. No quiero pelear. No quiero pelear. Si me dispara, no me quedará más remedio pelear. Porque no me va a dejar en paz. Con esto lo voy a matar si me dispara. Vamos, vamos. Por favor, no. Un guanchis. Paso rápido y me voy. No me vieron. Esos... Esas ratas no me vieron. Esos... Enemigos. Y el amigo parece que quiere revivirlo por ahí. No tendré más opción que... Te van a ver. Ense me ya me saqué un poco de ahí. ¡No! ¡Oh! Amigo. ¡Oh! 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 No manches amigo, no te mueras. Uff, no sé que va a ser arriesgado. Vamos, rápido, tengo que curarlo. No me va a alcanzar la tormenta. Eso, eso, eso. Ahora, ya todo se acabó. Preparate para las batallas. Aprovechamos para revivir a los niños. Antes de que éste sea otro, se llora. Ayúdame. Salgamos rápido. Abramos este. Las balas para mí, las balas. Uff, no tengo casi balas. En ésta 11, ésta 2, en ésta 30, ésta una sola bala. Y ésta, bueno, ya son 43. Vamos, sus peces, se está poniendo a bajar cosas. Pero bueno, ya que ahí hubo una tremenda masacre, hay hartísimas cosas. Cualquiera puedes elegir. Cualquier cosa. Ay, ya le alcanzó la tremenda. Vamos a correr. Ya el sujeto se va a morir. Se enojó. Ay, no manches. Ay, no manches. Ah, ya pegué. No manches. Hijo, te metiste peloso. No, no manches. No, no manches. No, no manches. Son dos, son dos. ¿Ya veniste, papá? No, no. Ay, bien. Ok, me están atacando. Ya llegó, papá. Hola chicos. Es que aparecieron dos alga manches. Vamos, 25 jugadores. You can do it. You can do it. Ven, ven. Hay este sistema. Vamos, está escondiéndose. Vamos. Tienes que disparar, no donde está, sino donde piensa. Ay, ya está frinconado. No me digas. Aparecieron. Disparale, disparale. No manches. Solo derribarte. Al mismo momento. O sea, se van a morir por la tormenta. Dispará. Ok. No. 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 Eso. Dale. Ay, no. Se me acabaron las balas. Me atras de él, rápido. Me puedo marcar también. Ahí está. Ay, no. Bárbaro, bárbaro. Ahí al... Uh, no. Dale, se me acabaron el... No manches. No tiene nada. No, bárbaro. Vamos. Voy a ayudar a este combate. Sí, anda ahí. Ya voy a... Ay, pero... Vamos a curarlo. Dale, dale, dale. Por favor. Pero este se está moviendo. Ya se me mueve este combate. Ya se me mueve este combate. Ya cura mientras conmigo va a disparar. Porque alguien me guarde, guarde, guarde. Si el amigo pelea, yo lo coloco. Mira dónde viene, mira dónde viene. Ahí vamos, cura. Es que podemos curarlo más antes y este deja de moverse. Es que cuando alguien está en esa suite, en ese problema, se pone muy nervioso. Porque pueden atacarlo y luego lo mata. De verdad. ¿Cuántas balas? Ay, este ya me agarró el escudo. O sea, la hago. Da igual. Discontámonos en esta casa. ¿Cuántas balas? Algunas cuantas. Suficiente para una batalla. ¿Hasta que entre alguien? No. Ahí, bueno. Mientras. Cuanto. Vaya a pelear. No, anda, anda. Sí, perfecto. Vaya por todo. Sí. Morir o gloria. Sí. Pelear o ser un cobarde. Ay, no. Un camión. Allí hay un camión. No nos acercamos a ese camión porque ese camión es potentísimo y nos pueden matar. Solo un tanque puede vencer. Ahí están, ahí están. Ya saben dónde están. Van a venir. No, no, no. Ese camión es fuerte. Y encima la tormenta nos alcanza. Y nos acercamos a ese. ¡Ah! ¡Uy! Nos ha visto. Creo que nos ha visto. Ese está yendo en un barco. Sí. Sí. Bueno. Voy a... Creo que te vean. Sí, porque si nos ven nos van a atacar. Vamos. Tenemos que tener cuidado porque cuando ven... Ya saben dónde va a terminar esto. Si va a terminar en ese bosque. Y luego si quieres poder... ¡Ay! No, no, no. Allí he visto. Si quieres puedes luego jugar. También. Ya. Sí. Por favor. Espero que tengamos... ¡Ay! Ya lo vi. No, no. No. Dejándolos, dejándolos, dejándolos. No. No. Pero... No. No tenía que jugar ese tipo. El tipo... ¡Ay! Todo el mundo... No sé para qué todo el mundo quiere jugar. No. No. Si no fuera el videojuego más conocido entonces será... Y este tipo... Ni hizo nada. Estás preparándose a lo mejor. No. Vamos, amigo. No te rindas. Él es nuestra única esperanza Por favor que no se quita Que no se salga del video Comida, comida Ay, pero mira en qué nivel está Mira, debe ser que ¿Venta y ocho? Sí, debe ser que no está prendiendo Está recién No, pero nunca le sabe Bueno, sí, por eso Es que en vez de seguir, al rojo debía seguirlo Bueno, como las cosas ya están hechas Mira No, agarra eso No manches, la tormenta le va a alcanzar Por favor Y este se quiere prendir Entonces ni modo Guau 125 de eso Ahora tiene 100 de vida y 100 de escudo Este ya es buenísimo No, ya, vamos Vamos, por favor, amigo Hasta que queden dos jugadores Este se va a quedar Aunque la tormenta le puede alcanzar Oye, yo sí que soy un No sé jugar este juego ¿Viste cómo arroba a Arlan de esos objetos? ¿Sí? ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede Madre mía Sí, sí, sí se puede Pero, o sea Es por eso que no pillaba ninguna Nada, ningún armamento La vez pasada que pude Es que para pillarlos Tienes que ir a un sitio Como a la gasolinería O a alguna ciudad O a alguna ciudad De Fortnite No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, es que esto está Es que Pero Esos no merecían ganar Son los mismos Sí La misma persona Es que Es que ¿Para qué esos Tenían que jugar? No Tenemos que comprar un skin Está bárbaro Sí, porque ¿Cómo se llama eso? ¿Eh? ¿Un skin? Sí, un skin O sea ¿Quieres jugar? Hagamos todas las partidas Hasta el final Para divertirnos ¿Con el mismo equipo? ¿Con el otro? O sea Con el mismo equipo Porque si no Te pueden tocar De otros idiomas Y te pueden hablar Te pueden hablar Pero Pueden ser españoles Pero luego Cuando cambia este equipo Me tocaron otros Como chinos Ingleses Etcétera Ok, ok, ok Let's do this Let's do this Oye Cuando conoces Gente de otro idioma No Cuando tengo tiempo Para jugar Sí No manches Que ellos ya Déjenme bailar Están así Algo baila así No, no Esos son Los pasos prohibidos Así, mira Como todo un loquito Esos son los pasos Así, mira Mateo, así Ay, ok Pero estoy haciendo Los pasos prohibidos Seguro Nos vemos como unos Los pasos Unos dancers ¿Qué es eso? Creo que es Hardstep ¿Cómo le llaman? Estos son los técnicos Topstep Hard Hardstyle Hardstyle Sí Parece Pero cuántos van a dejar de bailar Seguro son hackers O no quisieron ser Equipo O no quisieron ser equipo No quisieron ser equipo Eso O sea, equipo de nosotros Claro Claro, se fueron Tenemos nuevo equipo Sí, o sea Pero O sea, le dije O sea, cuánto Bueno Pero Le puse O sea Pero ahora O sea, le puse Y ahora Le puse que solo personas Puro español Y entonces Ahora Si alguien nos habla Si tiene audífonos Entonces Pues nos podrá hablar Y conocer más gente En Fortnite No sé si corres rápido Y haces esto Sí Eso Es una buena técnica Es que bueno Es que qué bueno ¿Cómo haces para saltar encima de las cosas? Es que Para saltar O sea Ves O sea Bueno Mira Mira Voy a hacer algo Mira Ves este botón de aquí Cuanto vas a saltar Apretas Este botón Ya Y O sea Apretas O sea Vas a apretar El mismo ¿Y puedes trepar? Sí Trepar Eso es lo que quiero aprender A ver Sí Para poder trepar Porque bueno Mira en qué nivel estamos Ah Ok Estamos en un alto nivel Mira Nuestro equipo es puro de alto nivel Solo uno es de bajo nivel Mira Tres de nivel De Profesionales Y uno que es de Dieciocho de nivel Papá Les decimos a los suscriptores Que tenemos Un canal de Facebook Ah cierto Sí Sí Tenemos un canal de Facebook Y os recomiendo que también nos suscribáis También se llama Mateo Tuber Sí También se llama Mateo Tuber Estamos compartiendo todo lo que Todo lo gameplay que hacemos Esta serie Ajá Sí Esta serie De jugando con papá O sea que jugamos cualquier videojuego que tengamos en el Switch Y quizás próximamente mamá también Sí O sea Que esté en algunos videos Si es que compramos el juego que ella quiere Mario O Donkey Kong O Mario Party Yo creo que con Mario Party La hacemos jugar Sí La hacemos jugar Bueno Que bueno Sí Aunque Sí O sea La hacemos jugar No sé por qué Siempre escojo los peores lugares Para aterrizar O sea Los lugares más peligrosos Los lugares donde Uy no Espera No ataques a ese Ese es bueno aunque no Aunque no tiene nombre Porque Bueno Si ese atacas entonces te va a atacar Ese es bueno Aunque no te va a atacar No atacar Solo es un guardia No es amigo ni enemigo Solo es un guardia Hay enemigos Hay enemigos Veamos No te van En esta partida O sea O deberías Juntarte con tus amigos No gastes tus balas A ver Soy un tonto O sea Apreta La X Y Volverás al pico Aquí Pues no sabía Si Y ves Vuelves al pico Y puedes aplicar cualquier cosa Un amigo Está en peligro Ya lo atacó Ya Ya le atacó Un enemigo La pelota de fútbol Sí El fútbol Mira este de aquí tiene nuestro mismo nivel ¿Ves? Ajá Sí Y este ¿Este es de un nivel más alto? ¿Cuál? Este 135 Sí Sí Nosotros somos de Un escudo Un escudo, sí Coges la agua Esa Agarra tu arma Esa arma Que agarraste ahorita Es para Disparar desde lejos Vamos a ver Porque yo le he probado ¿Y esto qué sirve? Eso es para Compreer cuánto un enemigo Te va a atacar ¿Ves? Tengo una escopeta Una escopeta Siento que hay un enemigo acercándose ¿Lo viste? Sí O sea, ya vi uno Cuidado Pero Esos son demasiado fuertes Ya me habían derrotado varias veces Cuanto me los enfrenté Pero cuanto me los enfrenté con los amigos Los pude derrotar Aunque algunos salieron gravemente heridos Están haciendo una jugueta Están atacando ¡Atacar! Uf, ahí hay una masacre Si vas, o sea En el ¿Ves ese sitio de ahí? Ahí hay una ciudad donde Allí pueden haber enemigos Y allí puede haber una gueta Y hay camiones y tanques ¡Ay, no manches! Están atacando Ataca Ataca No los veo O sea, dispara con esa arma Hacé como hiciste ¡Ay! Allí está Ya mostró su rostro Tranquilo, tus amigos lo pueden matar Ya lo está perdiendo Sabe que no va a poder con Tres jugadores De hecho ya lo mataron Mira, ese lo está matando con un hacha Nice Lo mató con un hacha Nice Estudos ¿Para qué sirve esto? Granada de choque Sí, es para correr Cuanto un enemigo Se puede escapar de un golpe Están disparando allí Anda, acércate Si te acercas entonces es más fácil Los podrás matar Están disparando Están disparando Están en esos arbustos Corre hacia esos arbustos No manches No van a tener que salir pronto ¿Cierto? Tardo o temprano O sea, o Espera Fíjate en esos arbustos allí Pueden estar allí En ese Que te estaba apuntando Sí 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 De hecho voy a ir O sea, ¿sabes por qué voy a traer? Voy a traer la soda Para que podamos tomar Oh, tengo malas noticias ¿Qué pasa? Ya no hay ¿Ya no hay enemigos? Ya no hay soda ¿Ya no hay soda? Mamá se la tomó Toda ¿Qué? En serio Me lo voy a fijar Esperen chicos Un rato ¿Qué no me crees? O sea, me lo voy a fijar Pero sí te creo Oh no Otra vez gente Sí Pero no me la tenamos esto Que le hay Todo esto Todo esto Todo esto ¿Eh? Tengo que tengo balas Hombre Tengo que No, mira aquí hay un salto Voy a ir tras de él, si me matas que sea lo que sea, no puedo cuidar balas No, un amigo muerto Mátalo y quítale la puerta ¿Un arma de policía? Agarra esa, esa es buenísima Ese es un francotirador La arma que pasaste Esa también rica Esa también agacha la arma que pasaste ¿Esta es buena? No es muy buena Solo esperaba cuando estés empezando Aquí no puedo cuidar balas No puedo cuidar balas Corre, la tormenta se acerca Hasta la próxima Un saludo Gracias por ver el video. Te tiraron una bomba que estamos parando. ¡No, no, no! ¿De dónde vine? Esa castrosa te atacó. Estaban detrás de mí. Sí, esa pelada atacó detrás. No, ni la vi llegar. Eso me pasa por no quedar con mis socios. Con tus compañeros. Sí. Es que eso pasa porque la unión hace la fuerza y cuando estás en solitario es mil veces más difícil. Sí. Vamos a cambiar el screen name a Mateo Tuber. Ese era el mío de antes. Cuando recibí esto. ¿Cuánto creaste qué? Mira, dice The Calebra. Sí, o sea, lo cambiaremos de nombre a Mateo Tuber. ¿Quieres cambiarlo ahorita? No, otro día. O sea, qué tal si otro día lo cambiamos. A ver, a ver, a ver. Una partida más. Sí. O sea, juguemos hasta que nos cansemos. Ok. Como tú me dijiste. Sí, la cosa es jugar. Sí, es jugar. Veamos cómo nos va. De hecho, uno de los amigos, o sea, también va a jugar otra vez con nosotros. Bueno, todo listo. Sí, ya le di todo listo. Veamos cómo nos va en la tercera partida. Porque la primera y la segunda ya hemos perdido. Wow. Vaya. Esos son los tres que me mataron. Sí, esos... Vamos, vamos, venga. Bueno. ¿Será que nos venga? O sea, esos son enemigos también, pero esos no, por favor, que los maten. Y si no... Ah, no. ¿Les van a matar? Ah. De todos lados hay. Wow. Ya, no se la mataron. Uff, ya la mataron. Es que por eso juego con cuatro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pueden derribar a incluso dos. ¿Con cuatro? Bueno. Podés... Ah. Ya la mataron a ella. ¿También la mataron? Sí, también. ¿Acaso crees que esa es la que nos mató? ¿Qué es eso? ¿Qué acaba de mandar? Igual no están allá para ver sitios. Uff, ¿qué hacen en esto? Camping like that. Uff, esto sí. Wow. Parece que están yendo a acampar. Están yendo a acampar en vez de ir a pelear. Acá son... Es que... Eso... ¿Pensan qué? Esa arma de allí que agarró es para... No va a disparar. Esa arma es para derribar grandes vehículos como tanques. Eso lo vi en un video de... De Michael Tuber. ¿Sí? Sí. Cuanto jugaba Fortnite dijo eso. Debe ser para eso. Sí, para derribar tanques. Aunque lo malo de eso es que... Tienes que esperar a que llegue al objetivo. Eso es lo que vi. Lo malo de eso. ¿Esa aceleración tenemos? Sí. ¿Tenemos otra? O sea, es... Sí. Otra. O sea, es esta de aquí, la del baile, pero... O sea... Veamos esta. Veamos. ¿Dónde aterrizaremos? Voy a aterrizar... Aquí. ¿Tan lejos? O sea, en esa zona que voy a aterrizar hay un helicóptero. Ah. Así lo voy a llevar con los amigos. De hecho, uno ya aterrizó. ¿Cómo sabes eso? Sí. Porque siempre he ido a esa zona y había siempre un helicóptero. Aunque también en Fortnite se pueden domesticar animales. ¿Sabías? No. Es que los animales que logré domesticar son jabalís y lobos. Los... ¿Qué significa eso? O sea, les tienes que dar una comida que comen. O sea, por ejemplo, los lobos carne. O sea, si les lanzas, puedes distraerlo y domesticarlo. ¿Domesticarlo? ¿Domesticarlo? Sí. O sea, y domesticarlo. Y los jabalíes, lanzándole champiñones, también los puedes domesticar. ¿Qué es eso? Es una... Eh... Esos... Es cuanto... Quieres... O sea, esos cuanto... O sea, te están atacando y podés volar a otro sitio. Bueno. Voy a ir con los amigos. Los amigos de buen youtuber. Vengan aquí. Ay, manches. Veamos todo. Ay. Vaya. Vengan aquí. Uf. Uno de los amigos... Uy. Va... No. Yo me estaré quedando ahí. Mira. ¿Qué le están disparando? Parece. Vamos a subir. Ay, estos... Creo que no quieren subir. O... O... No me vieron. Vengan. Si no quieren subir, voy a recoger a los. Están buscando flutores. Debe ser. Anda a recoger a los. Voy a recoger a los. A ver si estos tienen suerte. Es que lo malo que he visto es que... Es que... Quieres que tus amigos vayan contigo y luego ellos no quieren o están haciendo otras cosas. O sea, bueno. Allí está el amigo que está allí. Como lo viste en el barco. Voy a subir lo más alto que puede subir un helicóptero. Hay controllemente 2 dos altos no están jugando nada para subir. Hasta aquí podes subir. Hasta aquí llega un helicóptero. O sea, no llegue... No llega tan alto como un avión. O sea, no llega tan alto como un avión e como incluso ni. Wow, tardas mucho en llegar así. Así puedo llegar. Uff, me va a costar un año, parece que aterrizar. Vamos por favor, a ver. Ese parece que está acampando, mira, está en una tienda. Creo que este se pensó que Fortnite, o sea, que Fortnite, o sea, no es un juego de acampar. Es un juego de pelea. ¡Manchas! ¡Subite! Uff, no sé qué le pasa. Voy a recoger a los otros. Voy a irme por mi camino. Voy a centrarme con ellos porque, bueno, son más, y a ese seguro lo van a estar. Ah, se me está acabando de ver el sol, y no... No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, se le acabó la gasolina No, pero ¿Vas a quitar? No ¿Vas a quitar? Un fue por ese holicóptero Vamos Creo que en vez de equipos me gusta más jugar free for all Free fire? No, free for all Contra todos, contra todos Muy difícil es pillar personas O sea, pillar cosas, no es tan difícil Las personas se encuentran Más se encuentran en ciudades Porque allí hay armas Estoy aquí en un taxi Y por eso contrato aceptado, tienes que eliminar a... A esas personas que están muertes ¿Dónde lo pillaste? Allí dice que es donde está el amigo Debe ser que él lo guarde Pero además No solo eso Otra cosa Otra cosa Otra cosa No, no puedes No, no tanques Uh, voy a intentarlo Por las buenas o las malas Ostras No, no, no No, no Mira, aquí hay una caseta de perro Sí, pero creo que detención Está esperando, ¿no? Vamos a la caseta ¡No! 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 Esa camioneta que está hecha miércoles ¿Ya me acabó la gaseta? Uff Desde que esa camioneta ya estaba usada La partida estaba saliendo bien ¿Cuántas personas quedan? 46 Ahora 45 Ahora 45 44 Ahora 44 Uff Cada persona está muriendo Está todo Uff Parece que en este sitio va a ser la batalla final me salió Se sacó la voz Se sacó la voz ¡No! Se van a sacar los dos es que hay enemigos cerca es que el amigo me ayudó a cuidarme por eso voy rápido hay cuando dice que va a haber una guerra mundial que mala suerte la tuya dale 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 está corriendo si no te disparo es por el arco esta ni en la nota tenes arte no pero como me alcanza nooo pero porque quería jugar a ese tipo todo el mundo no 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 los amigos 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 este me esta ayudando no vamos rápido ahi esa roca no me manches curame ahi va a ser ahi atrás usen la roca vamos ahi no ahi no ahi no ahi no ahi no me voy a esconder es igual nooo todo el mundo esta siendo asesinado por culpa de esos sujetos nooo no es que no entiendo porque toda la gente quiere jugar Fortnite toda la gente de verdad quiere jugar como un tanque encima y voy a matar a todo el mundo voy a matar a todo el mundo ya se ya se me contiene que tanta gente venga a jugar ya se ya es que no entiendo porque tanta gente tiene que venir a jugar eh asi poco a poco mejoramos es que no entiendo porque tanta gente tiene que venir a jugar que mejor que puede en todo el mundo el problema es querer ganar mas veces no somos tan especiales o si con el tiempo quizas sos especial y podes ganar todas las partidas si pero bueno quedamos décimo segundo si pero cuando pierdes sub tenes ganas de ir a la casa de la persona que te mató y darle un puñetazo para eso jajajaja harias eso? yo no haria eso pero no no haria eso no haria eso irias a la casa de alguien le tocarias su timbre y tras que viene le das un puñetazo en el estomago nooo 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 solo lo digo por decir pero no haria eso pero imaginate si alguien haria eso pues seguro que existio alguien que ha hecho eso mas que seguro que hay alguien en este mundo que quizas el año pasado hizo eso si veamos como nos va yo puedo jugar esta? ok come on come on come on que tal eso? increible esa era la otra que estaba usando para mi canal de memes si si osea aparte de que se suscriban a mi canal tambien suscribanse al canal de mi papa si si trato de hacer memes si y videos chistosos? no se no se todavia solo hago lo que mi corazon siente si osea memes si quiero hacerle a la gente reír si reír para que se suscriban de hecho a mis amigos mas que nada si bueno osea y hablemos de cuantos suscriptores tenemos osea primero empiezo osea tengo mientras tanto 22 desde que subimos estos videos de gaming tuviste 5 nuevos suscriptores esta semana si y porque todavia yo tengo que administrar tu canal muchachelo si muchachelo bueno ya tengo 22 suscriptores y papa osea cuantos tienes de suscriptores? no se 200 algo si 200 osea no es mucho pero bueno perfecto mis videos osea si osea porque quisiste volver a empezar? si algo asi bueno si pero esperemos con el tiempo nuestros canales se hagan famosos y tengan muchos suscriptores ya lo es si que es esto? esto es una tienda no pero esto aca ah eso es para darte escudo y vida te pongo ahí un escudo? si y vida si te han quitado vida en un enfrentamiento te has hecho daño por ejemplo si te lanzas de un edificio de eso y bueno granada de choque que es esto? es lo que hiciste en la anterior partida que jugaste pero no vi que hizo nada osea era para salir huyendo cuando los enemigos te atacaban osea que no? y si te pones tres vas a ir volando pon este otro O sea, ponete tres y ya verás Ponete tres globos Si puedes ponerme, o sea te puedes poner hasta tres Puedes ponerte tres globos Te voy a observar de lejos ¿Por qué? ¿Dónde estás? Aquí, 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 por favor ¿Esto es un shotgun? ¿Qué? ¿Un shotgun? ¿Una escopeta? Sí, una, o sea, es... ¿Es lo mismo que esto? No, no es lo mismo porque tira altísimas balas Muchas balas tira O ese para mí ¿Papá? ¿Te acordás en el anterior video que... en el anterior video que jugábamos las perebitas y comí doritos y me estaba limpiando aquí? Sí Sí Tengo que limpiar mi mesa cochinazo Estás parecido a Peppa la cerdita Sí 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 ¿Cuándo te enseñe? Bueno ¿Cuál será el próximo juego que compramos? O sea, ¿qué tal si en el próximo juego que compramos sería Mario? Para que mamá también jugara ¿Mario? Sí ¿Cuál? O sea, Mario Bros Sí, no, pero mamá te está hablando de lo que juega para Nintendo Para el Switch ¿Cuál? Hay varios, ¿verdad? O sea, ¿qué tal Mario Pablo? Ok Sí, sí, o sea, así podríamos jugar los tres Una pelota de fútbol ¿Dónde está la gente? Todavía hay gente No te preocupes, ¿sabes para ver el mapa completo? Ah, apretas aquí Ok Ok Oh my God, I got zero kills ¿Esto no? ¿Dónde hay alguien? ¿O me matan o yo los mato? Sí ¿Tienes un kill o me? Sí, ¿quieren morir o no? ¿Quieren matar? Veamos Muerte amor ¿Esta pistola es buena? O sea, esta misma que tenés O sea ¿Esa misma? Sí, la que está en el suelo La misma que esta Estas dos son las mismas Aunque esta no es verde O sea, es... Sí, aunque esa no es verde Puede haber de diferentes colores Gris o verde O lo que, bueno Cuidado, hay un tanque Esos sonidos son de tanque Estas sonidos son de tanque Tenés cuidado Te están atacando Tu amigo está subiendo en un tanque Por suerte Era el... Porque, bueno Un tanque enemigo ya te hubiera matado Ahora Creo que Esos son los guardias Debe ser que alguien los hagan ¿Esos son guardias, no? O sea, sí O sea, seguro alguien les disparó Y por eso Están atacando a todo el mundo ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Uf, era tu amigo Mira que lejos Si tienes globos Si alguien te atropella De la nada Puedes salvarte Porque los globos imitan O sea, impiden tu caída Bueno, ya no hay soda No hay soda, ¿verdad? No, no hay ¿Verdad? Hay agua Hay agua Mañana compraremos Hay agua fría Agua fría y voy a traer de inmediato Dos vasos Voy a traer A ver, ¿cuánto tiempo va esto? Uf Quizás esta sea la última partida ¿Nuestra última? O la última mía Alguien está en el cótero Perdón, espera No, no, no No puedo abrir la puerta No, no, no O la última mía Bien, mucho Uf, ya no, mucho No, no, no No, 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 no Es que los enemigos Creo que eso es un hacker seguro Bueno, ya traje la ¿Cuál es tu vaso? ¿Este es tu vaso? Sí ¿Este es para ti? Ah, no lo quiero Bueno, pero si quieres ahí está Bueno, gracias A ver, voy a ver si me rescatan Vamos, vamos ¿Dónde está mi equipo? Andas Andas donde estás Pero es que creo que estás muy lejos Sí, no voy a poder llegar O sea Pero quizás puedo llegar lo más cerca posible De ese punto de ahí Esperamos por lo menos que Pero dos de tus amigos están amigos ¿O no salimos? Pues no sé ¿Quieres seguir jugando? ¿O lo dejamos aquí? O sea, hagamos una partida más Sí, una partida más Sí, porque todavía no me canso Una partida más Es viernes Hoy día empieza Stranger Things Algo que no has visto vos y no deberías ver todavía ¿Qué es eso? Un show en Netflix ¿Qué es? Es un poco divertido No sé Quizás ya Quizás ya pudieras ver Da un poco expenso O sea, ¿qué es eso? Se trata de un grupo de amigos Unos muchachuelos como Casi de tu edad Un poco más grande ¿O sea, de 10? Uh-huh Y cosas extrañas pasan en su pueblo O sea, ¿qué? No quiero dar ningunos spoilers Pero seguro mucha gente ¡Oh, me va a revivir! ¡Me va a revivir! ¡Sí, sí! ¡Te va a revivir! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Espera Vamos Ay, pero Uno está en peligro Creo que uno me va a revivir O sea, si te voy a poder Agarro encima la tarjeta De los que han muerto ¡Ese tiene un lobo! ¿Domesticó lobos? No No es domesticó lobos Porque la atacaron Si estuvieran domesticados Ya no lo hubieran atacado Uh, bueno Pero se pueden ¡Ay! ¡Ese no se está reviviendo! ¡No se está! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Tenemos que ganar esta! ¡Tenemos que ganar! Me revivieron Sí Si tan solo ahora pudiera pillar Algo Una pistola Aunque cuando Estaba tomando agua Manché un poco esto O sea, es una servillera Sí, traerla Cuidado Esa es peligroso ¿Por qué? Está esperando ¡Corre! 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 ¡Es ese enemigo! ¡Corre! 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 no soy malésima dos veces me mató a mi es que no se no la mataron debe ser que esa es hacker seguro es hacker si ves un hacker no me merezco si te mereces solo que acá hay vamos a jugar Call of Duty que es eso? yo jugaba aquí estarán la serie no lo se bueno damos la partida final ya que esta es la ultima si esperemos que podamos ganar y 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 nos está matando a todos por favor amigo es que hay enemigos no debía como si era ese sitio no 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 amigo rápido rápido no 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 se mueren no quiero ver ayúdalo ayúdalo antes que se muera ayúdalo ayúdalo antes que se muera porque ya se murió uno vamos amigo aprovechemos para huir y además hay muchas para poder revivir al que fue tirado en serio ah nooo nooo número 8 pero eso es lo mejor que nooo amigos mil likes para apoyarnos a ganar si queréis que ganemos si este video llega a 10 likes compramos y empezamos a hacer videos de mario party o cual o veamos si se puede ok bueno amigos déjenos saber en los comentarios que juego deberíamos comprar y hacer videos próximamente ¿cierto? si bueno amigos hasta aquí el video de hoy no olviden darle aquí a me gusta y a compartir adios chao suscríbete y dale sub 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 suscríbete 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 suscríbete